Club Social y Musical de la Vieja Cuela Esta entrevista exclusiva es con Topo y Macha de los Aeropajitas Banda de punk peruano que nos van a contar un poquito su historia Cómo nacen, por qué están, en dónde están Y acerca de su show con gatillazo en la Argentina Para empezar, ¿cómo se formó Aeropajitas? Aeropajitas se forma en el año 93, 94 Y de los residuos de bandas como Porca Vida y Estupefacientes Y es como, de la camada del rock subterráneo Es como la cuarta camada más o menos de grupos La primera fue el 85, digamos, con Leucemia, Narcosis y así La segunda con, digamos, con G3 y así Hasta que creo que Aeropajitas debe ser la cuarta camada De ese movimiento ¿Cuántos discos tienen? Tenemos dos maquetas Porca Vida en el 95 Y Criacuervos en el 98 Y luego en el 2000 tenemos un disco, un CD Que es un recopilatorio que se llama 9500 ¿Tiene dos ediciones? Ah, tiene dos ediciones porque lo sacamos con un amigo de Estados Unidos Que fue el que nos llevó a tocar a Boston luego en el 2002 Boston y Nueva York Y luego, este, está el disco en vivo que es en Cayoma Que es un lugar acá en Perú Este, como que... El templo de Lander, así Del punk y esa cosa Después está En el 2005 un disco que se llama Que Poca de Mierda En el 2008 que sacamos en Lima Enfermedad Y en el 2011 sacamos Granada de Guerra Que salió en vinilo Que salió en vinilo con unos amigos en Estados Unidos Seguimos charlando con los aeropajitas Y ahora te quería preguntar ¿Cuál fue el momento o qué es lo que te acerca al punk? Bueno, un día de colegio La abuela me bota de la casa Y me fui a... Y un amigo me recibe, ¿no? Un amigo que me encuentra así en la calle caminando Me dice Bueno, vamos a mi casa Me dice Este, yo conocía a su mamá No había mostrado colegio Incluso la primaria Le enseñó la droga Y nos fuimos Nos sentamos a comer Un día siguiente Y sus hermanos trajeron Justo a la vera comida Un cassette Y pusieron Come Mierda De la polla Justo a la vera En marzo Como encuentro la polla Y empecé a interesarme El pan rojo Y de Perú ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo es la escena musical en Perú? La verdad que en Lima Hay un montón de Últimamente hay un montón de hipsters Un montón de este De gente así este Que toca como ochentas Así como Como que Agarran así como que De todo un poco Y hacen un Se la quieren pegar de vintage Claro Hacen vintage Y hacen como Un grupo de face Y así Ves y se la dan De rockeros En realidad Este No sé cómo estará En Buenos Aires La cosa Pero acá está jodido Por ahí que hay unos grupos chéveres De hecho que este Este De HK Es un grupo muy bueno Que ha estado Este Consiguiendo cosas chéveres Con sus discos Y eso Morbo también es muy bueno Este Mortero Los Eptanasia Que estuvieron tocando Por acá también Estaba chévere ¿Qué más bandas A Héroe? A Héroe Inocente También es un grupazo Así Bien locales Peces Que aquí somos Recontra locales Los jueves Los jueves De 20 a 22 Club social y musical De la vieja cueva Lo escuchás Lo escuchás En Radio de Salón Y el 24 en la radio Ahí vamos a estar Para contar algunos chistes Propios de la naturaleza Cuando les preguntaba Como se iniciaron en el punk Una de las cosas Que nombraron Fue una canción De la polla récord ¿Qué les significa Ahora tocar con Con Evaristo Y con Gatillazo En este caso Pero bueno Con esa leyenda Compartiendo escenario Para nosotros Tocar con Evaristo Es una juerga De la hostia Bueno Yo espero sufrir Dos, tres derrames Dos, tres infartos Después de cada tocada Mínimo Así que Si nos contratan Una ambulancia Siempre peregne Y algunas pastillitas Para la alegría Claro Y esperamos también Estar rodeados De El domingo Es para las minas De sangre dorada De sangre dorada Bueno muchachos Muchísimas gracias Y Lo dejo Para que manden el mensaje O obedían lo que tengan ganas Gracias Y desde Lima Los aeropajitas Les enviamos un saludo Al club social y musical La vieja cuela Y Para avisarles Que este jueves 24 de abril Estamos en el programa A Horas Ocho de la noche Hora argentina Y Seis de la tarde Hora peruana Bueno Y un saludo A todas las bandas Con las que vamos A compartir allá Con Macbass De London Con la gente También de Loquero Agente Agente Feldom Esperamos también Lógicamente Estar con ellos Tomarnos unas cervezas No sé Hacer alguna maravillosa Con ellos Unos canutitos Unos canutitos Unos cobritos Y También este A A los amigos De Al Santi Y al Batra Eso eso Si Nos ha hablado fuerte Que nos van Me están dando Más de una mano Para poder estar allá Y bueno A la radio También Larga mira Para La vieja cuela Aquí en las calles No existe la piedad Siempre el fuerte Es el que suele ganar Nunca aceptaste A la autoridad Desde pequeño Aprendí a robar Aquí mis sueños Desaparecerán Una manera De sobrevivir Por tu cocio En esta historia Tú por tu lado Yo por el mío El barrio La ley La calle Morirá De lo alto Puedo sentir Un silencio Tan sospechoso Los buitres Están acechando La ciudad 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 La muerte está acechando la ciudad. Los buitres están acechándola. Club Social y Musical de la Vieja Cuela Club Social y Musical de la Vieja Cuela